hola buenas tardes a todos muchas gracias por venir hoy voy a presentar la obra en el jardín de Mónica de Sara Efraín esta es la primera vez que se hace una obra en español aquí en Whitman con estudiantes y espero que la disfruten de acuerdo después de la obra vamos a tener unos 10-15 minutos de conversación con los actores así que si tienen alguna pregunta o quieren discutir algo perfecto ¿de acuerdo? vamos a empezar la obra y ahora oiganme hierba no quiero que me vuelvan a decir que las han visto por ahí castivanas locas correteando con las hormigas y tú árbol viejo sucio estúpido no te permitas volver a dañar las rodillas de mi amante y tú capaz de arrancar ese nido que digas tanto y de retorgería el huello creado son pocos pájaros que digas en él quiero que les digas que se caen todos los días van a hacer los días ellos suelen que cantan muy bien ¿no? pues están muy equivocados 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 yo tenía una muñeca ¿dónde la habré metido? una muñeca rubia tan linda pero qué descanuda era ¿acaso tomaba la sopa? no era capaz de escupírmela en la cara y sacar la lengua enseguida pero yo la quería nada me costó más que separarme de ella era ahora que lo recuerdo ella se metió en el arruceno de las hormigas y todo con una tonta discusión aquí dan las campanillas y más adelante veremos que se pueda escuchar señor tulipán cada día anda más ratífico y enfermigo y yo siempre le digo que cuando ve usted el sol abra usted los pulmones y sonría pero nada si es bello usted esconderse si el sol no lo conoce ¿cómo podrá usted vivir? ¡ah! 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 ¡qué cansada estoy todo el día haciendo las cosas comiendo de arriba para abajo ¡Mónica! suba usted ese baúl al cuarto piso sí, súbalo no, no importa lo que pase para eso come todos los días un plato de sopa ¡sí de mi sopa Mónica! ¡sépanlo bien! ¡usted se come mi trabajo! yo me esfuerzo ¿entiende? mi esfuerzo he trabajado durante toda mi vida sigo trabajando envejezco, envejezco cada día más cada día me pongo más fea más miserable mientras que usted señorita Mónica con su cabeza llena de fantasmas se pasea, baila, se ríe, coquetea se embellece y llora sí, llora sí, llora me gusta demasiado llorar se enamora del sabor de sus lágrimas y como nunca falta gente estúpida le han mentido que llora muy bonito y usted que cree todos los elogios por absurdos que sean llora, llora y llora pues bien, eso se acabó ya está sola conmigo ya sé que piensa que soy una bruja pero no puede irse, ¿verdad? bien entonces va a llevar este baúl sobre los hombros ¿qué dice? que se le va a doblar la espalda mejor así no verá mostrándose sus caderas a las gentes será una manera de evitar su contoneo descarado ¡vamos! ¡arriba este baúl! pero yo no pude subir el baúl sin romperme la espina dorsal me subía hasta el cuarto piso y lo hubiera subido más todavía por el punto de verla rabiar es fea y se venga esta gente que tiene cerca como si la tristeza de los demás pudiera encendrar belleza para que ella la absorba no eso sí que es una mentira se morirá al fin lo peor es que ella lo sabe me persigue se mezclan mis pensamientos hay veces que noto su lengua moviéndose dentro de mi boca y escucho el brillante de sus palabras amargas en los oídos asombrados de mis amigos yo no yo no he sentido cosas cruel pero que quiere que haga que me ha escuchado ir y venir por mis alejas durante tanto tiempo siempre se ha burlado de mi y me ha hecho creer que era horrible soy hermosa mi amante me ha dicho que estaré siempre bella si tengo la boca dispuesta a reír y besar el caballo vestido de negro entró al pajar la señora parecosa ¿cómo está? ¿¡siempre tan revoltoso? surge el número 2000 mire que lo he dicho no le den un tapito las para dormir porque luego se acostumbra ¿acaso creyó que le decía eso con otra intención? ¿por qué no se fíe usted nunca de lo que le dicen? ¿hmm? ¿Acaso fue porque me olvidé de ponerme una filentez y un bigoteza? O probablemente fue porque me olvidé de pasarle la cuenta. Señora Mariposa, me debió usted dos kilos de polen amarillo. ¿Se desvaya? ¡No, por Dios! Entonces tendré que subir mis honorarios con tu habla y tal vez se muera usted y no habrá quien talle la cuenta. ¿Es que no quiere ser hija, señora Mariposa? ¿Para qué ha tenido hijos, eh? ¿Para qué? Díganmelo, vamos. Yo no se lo pedí, ¿no? ¿Por qué? Eso es el primo. Eso. El salito para mí, los hijos para usted. Quédense con Dios, señora Mariposa. Quédense con Dios y con los hijos. ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta de los vecinos, señorita Mónica! ¡O la rata prepara por ellos! ¡Estáos tan solas, señorita Mónica! ¡Completamente sola con la rata! ¡Mírela! ¡Está parrita ahí y dándola con los ojos de flores y brillantes! ¡Mírela! ¡Mírela a la rata! Los cataductores de izquierdas hacen eso. Los hipnotizan con la mirada. Pero no se hace usted así. La rata es una buena amiga suya. ¿Ha venido a tomar el té? Usted debe perdonarle que sea una rata. Ella no tiene la culpa. Si pudiera ser, veamos, si pudiera ser un príncipe, sí, un príncipe, ella lo sería. Pero la pobre no es otra cosa que una gran rata gris con bigotes y ojos burlones. Los que son así no hay burla posible. No puede evitar de mirar de ese modo sucio como lo hace. ¡Basta, Mónica! ¡Tenle la mano a la rata! ¡Vamos, désela! ¡No, no ha habido réplicas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eres muy mala! ¡Me has perdido la mano! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Ratita? Tengo un carrete en el bolsillo de mi delantal, ratita. Sal y te lo regalo para ti. Mira, si quieres, voy a poner mi mano detrás del árbol y tú la muertes. ¿Qué ves? ¿Por qué no me mojiste la mano? ¿Por qué no quise? ¡Hace excelente! ¡Oh, mi carrete! ¡Mi hermoso carrete! ¡Rojo y amarillo! ¿Y el rojo rojo y el amarillo? ¡Sí! ¡Era muy bonito! Mira, pero si te cae detrás del árbol. ¿Lo encuentras? ¡No! ¡No hay nada! ¡Mira! ¡Ven! Para que digas que no miento. Mete la mano en este bolsillo. No, aquí no hay ningún carrete. No, eso ya lo sé, pero... ¡Qué aquí! Nada. ¿Nada? Nada. ¿Estás segura? Sí. ¿Y el agujero? Ah, sí, pero yo no buscaba un agujero sino un carrete. ¡Ay! Es que fue el alquiler y la ven sacaron el carrete. No, el hueco es muy pequeño. ¡Hola, señor cartero! ¿Tiene usted muchas cartas? Espero que las mías las haya dejado en el salón principal. Sabe usted muy bien que las cartas que yo recibo son muy importantes y vienen dentro muchas figuras de pájaros y además traen estampillas. ¿Se escriben así? ¡Claro! ¿Muchas cartas? ¡Muchas! Nunca siempre que niñas que recibieran muchas cartas. Eso les pasará a las niñas tontas. Las gentes importantes recibimos muchísimas cartas. ¿Se hace un general? ¡Puede ser! Yo nunca decidí una cara sin embargo con una muñeca cositos cosas que dejes en la cena. ¡Es la hora del té de la dormida! ¿Es el té de la dormida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que lo entiendes lo que se te dice! ¡Ven! ¡Ayúdame a prepararme! ¡Agárrenlo también deslaza! ¡Vamos a llevarlo para el centro del partido! ¡Oh, qué torne eres! ¡Has tropezado y te has mojado el liso vestido! ¡Te pido que no juegues siquiera que iré a comprarte otro! ¡No! ¡Así te quedarás! ¡No te revueltes en el polvo! ¡Mira cómo te has puesto! ¡Eres una sucia! ¡Y además eres fea! ¡Muy fea! ¡Y muy abrazada! ¡Rapita! 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 ¡Oye! ¡Yo me lloco la quinta! ¿Has tenido alguna vez un pájaro para aquí sola? ¡No! ¡Yo te regalaré uno! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Esta pequeña! ¡Cierre de los ojos y el pira las manos! ¿Qué? ¡Hazle los ojos! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Pero si no te vas que no lo quieres? ¡Es un pájaro huerto! ¡Sucio! ¡Mueve mal! ¡Una ratita! ¡Es muy tonta! ¡Te rompió algún hueso! ¡Mamá! ¡No te levantamos! No los quiero! ¡Quiero irme a mi casa! ¿Por qué? ¡Verdad! ¡Es un pájaro muy lindo! ¡Tiene pecito azul! el fin y las plumitas rojas, y además, dame a mi chiquito y la mitad, porque él es tan cruel, porque él está cantando tan lindo, para que tú lo oigas. ¿Tú crees que es verdad que él está cantando? Sí, ¿no lo oyes tú? ¡Yo corro más ligero que tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemé! ¡Cómo duele! ¡Mmm! ¡Qué ampolla granduda tengo! ¡Me lo reventaré! ¡Y se infectará! ¡Y moriré! Me llevarán a enterrar en un casoncito blanco. Oye, ¿tú tienes hermanos? Soy muy amigable. ¿Dónde estás? ¿Sabes que eres muy curiosa? ¿Quieres ver todo lo que no te cuentas? Es que yo no he sido nunca, niña, de una maña. ¿No te picas? ¿Para qué me va a picar? Yo no sé, pero mamá dice que uno no debe acercarse a las mañas porque son peligrosas. ¡Tu mamá ha sido mentirosa! ¡Eso no se dice! ¿Por qué no? Porque no hay que hablar así de la mamá. ¡Es buena siente! Cuando yo estoy sola, digo muchas cosas que no dejan de pirse. Son las que más le dicen. ¡Cállate! ¡Eso que dices no está bien! ¿Por qué no? ¿Cómo sabes tú? Porque cuando uno dice algo que no está bien, te asusta mucho y te da miedo. ¡Cómo que es esto! ¡Es que yo nunca hago cosas malas! ¿Nunca? No. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo nunca tengo miedo. ¿Jamal? Jamal. Yo solo tengo rabia. Es lindo tener rabia, ¿no? Mamá, dices que las niñas que tienen rabia se vuelven muy feas. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ya deberías quedarte! ¡Es la única palabra que conoces! ¿Qué? ¡Eres una boba! ¡Te la vamos hablando de tontería! ¡No sabes jugar a nada y me fastidias! ¿Sabes? ¡Me fastidias muchísimo! ¡Eres tonta! Y debes haber tenido mucha rabia porque eres fea, muy fea. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡No seas la tonta! No es buena. No, espera, espera. Oye, es un hombre muy lindo. ¿Dónde tiene? Pero igual, mira qué linda está bien. ¿Cómo está ahí ahí? Seguramente tú deberías un ramo, ¿verdad? Un ruñito ramo de regalias rojas para llevarle a tu mamá y para vestir. ¿Sabes? Creo que eres una niña muy buena y muy limpia, tina. Y ahora mismo haré un ramo al tío. ¡Oh, cómo molestan estas frijeras para cortar las caras! El afilador es un hombre muy descarado. Cobró mucho dinero por afilarlas y migratorias. Mejor será que termine el trabajo con las mamas. ¡Oh, mira qué es una sección a la lágrima! Difícilmente se podrá ver otras más lindas. No me da pena cortarlas porque es para tu mamá. Pero me lo voy a decir que dirás que es el amante yo. Y ella te trae grilata de siempre, traiéndome tontas. ¿Sabes qué es tonta, mamá? Sí, hazlo las puertas muy fritas. Tocas la lágrima y lo disfrutamos bien. ¡Qué bien! Siempre me he portado bien. Nunca he comido otra cosa que sopa. ¡Sopa! ¡Venga y aguadame! ¡Ella cocina! Y naturalmente debemos estar alegre. Claro que estoy alegre. Muy alegre. Me río mucho. ¿Quieres que me ría? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para mí? ¿Por qué me lo das? No lo sé. No sé lo que te pasa. ¿No te gusta cómo me río? Es que hermanita se me ría tan perfecto. ¡Sí! No hay alguien que pueda reírme como yo. Oye, ¿es verdad que tú oíes cantar al pájaro? ¿Qué? ¿Cantabas muy bonito o no? Sí, cantaba muy bonito. ¿Y dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está el pájaro? Se voló. ¿Se voló? Sí. ¿No lo viste justo a ir volando por encima del árbol? No, no lo vi. Por eso es mejor que tus seres se fueron. ¿A quién? ¿A los pájaros? ¿A usted? Vale, pregunta tonta. Pues para que no se vuelen, aquí podrás tener un montón y los dejarás todos bien. Oye, ¿qué quieres mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres ver si tienes mamá? ¿Qué rara manera de hablar tienes? No, no lo entiendes, no entiendes nada de lo que dices. ¿Nada? Sí, haces cosas muy graciosas con la boca, así. ¿Te tienes amigos? Oh sí, un montón. Tantos son muchos. ¿Y dónde estás? Ay, pero ¿por qué me haces tantas preguntas? Tengo muchos amigos. Me has preguntado eso, ¿no? Es que hay un acento. A la mano no te deja tener amigos. Siempre jugamos solos. Y el cajito mayor tiene muchos cabizos, los soldados. Hay veces que tu mamá se tan chiquita. Yo hace mucho tiempo que dejé de jugar a eso. Son cosas que me unido. Entonces, ¿tú a qué juegas? A muchas cosas. Cuando llegaste tú, estabas jugando a la rata. ¿A la rata? Sí, tú eres una ratita que vino porque yo la estaba llamando. No, yo no soy una rata. Sí, tú no lo sabes, pero eso sí. Mira, yo le pido la mano para darse a la rata. Y apareciste tú. Era tu mano. Sí, pero yo no soy una rata. Eso no depende de ti. Eres mentirosa. ¿Qué dices? ¿No estás haciendo juegos con la boca otra vez? Es imposible hablar contigo así. ¿No entiendes lo que digo? Tengo un vestido azul. Tan azul como las hojas de este árbol. Oye, pero si es de árbol. Sí. Sí, ya sé. Tú vas a decir que el árbol no tiene hoja. Ya ves cómo tú también estás. Pero si no ni te fueras, tonta. En este momento las hojas no están. Han ido a dar un paseo. Me voy. No, espera. Me he olvidado de montarte una cosa. Es un gran secreto. No, no te lo digo. Sí. Ya me cansé de que me dices que no es lo que digo. Entonces no hagas más juegos con la boca y no te lo diré. ¿Es verdad que yo hago juegos con la boca? Sí. Nunca te lo he explicado. Eres muy graciosa. Podrías trabajar en un pico. Mueves la boca de acá para allá. De una forma muy hermosa. Mi mamá no me ha dicho eso. Siempre entiendes todo lo que hago. ¿Y empiezas otra vez a jugar? Sí. Ven. Siéntate junto a mí para que me cuente el secreto que nadie sabe. ¿Qué secreto? ¿Sabes lo que es un amante? ¿Un qué? ¿Un amante? Oí una vez hablar de eso, pero mi mamá. ¿Vas a empezar otra vez? ¿Una vez qué? Este es alguien que te quiere mucho, te visita y te trae flores y regalos y te da pasteles. ¿Sabes cómo lucir? No. ¿Te tomo un ojo? ¿Quién? ¿Te he hecho un amante? ¿Y dónde está? Ah, pero ya te he dicho que no puedes traer todo el mundo a los días. No, 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 espera. ¿Entonces no quieres que te me entiendes? Sí, quiero, pero no quiero vivir. Yo le quiero a la ratita y dilo por fin. Mire, si otra vez que yo soy la noticia, mire. No puedes. Sí, pero ¿por qué no voy a poder? Porque eres la ratita. No, espera. No, no puedo decir que no la entiendes. Ah, y él es el mismo día. Y después yo te combinaré a los pasteles que hay playa. Ah, amante. ¿Cuántos pasteles me has traído hoy? Tú sabes que yo no quiero comer tanto. Me gusta mucho más la sopa negra. ¡Qué hermoso sombrero con plumas! ¡Y qué bonita capa amarilla! Y hoy no has traído tu caballo blanco. Tenemos que dar una fiesta. Y a lo mejor hasta invitamos a la rata. Aunque habría que pensarlo muy bien. Tú sabes que tiene la horrible costumbre de hacer cosas raras con la boca y no se entiende nada de lo que dice. No sabe jugar a nada. No sabe bailar como nosotros. Bailemos. ¿Por qué tenías que salir? ¡Amante! No, mi amor. ¡No, mi amor! ¡Gardita, por haber despertado bien! ¡Me lo pones a jugar con nosotros! Sí, yo soy una amiga mía. Una de mis muchas amigas. Si uno me lo repite, pero no es verdad que le queda muy bien. ¿Y a ti te gusta el nombre que te di, amante? No sé. Yo estoy buscando el tramo para la cuadra de mi comesta, pero veo que aquí no hay. Tendré que irnos a buscar a la otra parte. ¡No, no! ¡Espera un momento! ¿Senta aquí? ¿Senta aquí? ¿Sí? ¿Eres su amiga? Amante, por el que tengamos en el mundo. Yo me voy a ir. ¿Por qué está sucio todo eso? ¿Es yo? ¿No ves? No, no. Ahí no hay vacuna. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es sucio eso? ¿Las tiras te trajo? Sí. ¡Me las dieron los conejos! ¿Qué? ¡Los conejos! ¡Los conejos! ¡Los conejos que viven debajo del árbol! Ahora, siéntate aquí y la ratita y yo te daremos pasteles. Tenemos mucho, ¿verdad, ratita? Los cerebros escondidos. Los escondimos porque más tarde vendrá a visitarnos. ¡A visitarnos un príncipe! Pero como no las dieron los conejos. ¡Mónica! 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 ¿A qué jugaban cuando llegué yo? Ella dijo que tú vendría extraer un pastel y yo estaba bailando contigo. ¿Para qué tú lo sabías? ¿Ella sabía que yo iba a venir? Sí, lo sabía. Y me gustó mucho. De todas las cosas que me contó, tú eres la única que yo vi en el templo. No te entiendo. Ella sabe jugar muy muy bien. Nunca antes sabía jugarlo así. ¿No podrías enseñarme cómo jugaba? Por ejemplo, yo le digo que aquí había hermosas alquileres rojas. ¿Tú lo ves? No. Solo una basura. Si estuviera aquí, lo verías. Ahí hubo mano para su madre y ayer también. Estaba diciendo uno para mí, pero yo dije algo que me enojó mucho y le he dicho. También hubo cantado bajo el resto. Aquí está. Oye, ese animal es que mal olor. ¿Eso tú me cantó? ¿Eso? Ahora no estoy tan segura, pero... Mónica dijo que yo era el pleno. Y tuvo mucha pena por el de los ciudadanos. Y cuando ella habló con tanta pena, yo diría que sí. Yo creo que ganó. La historia no me gusta. Tan miedo. Mónica nunca tuvo miedo. Solo rabia. Tú eres un chico. En sus pasos nunca te tendrán miedo. Eso siempre dice siempre mamá. Y ahora, ¿a dónde ha ido? Mónica? Sí. ¿No oíste que la llamaron? ¿Quién la llamó? No lo sé. Mi madre me estudió aquí. Pero había mucho contigo porque haces muchas preguntas. A Mónica no le impuso las preguntas. Solo contar cosas. ¿Cuándo volverá? No lo sé. ¿Y nosotros qué hacemos? No lo sé. Yo quisiera televisar ahora mismo. Me gustaría un libro que acá. Si me hubiera jardín tales. Oye, es lo que dijo el príncipe. ¿El príncipe? Sí. Y él se hubiera quedado a primer libro el príncipe. Y pero no aprendió a mi gran tienda. ¿Y si la hicieramos? Yo no puedo. Hace mucho tiempo que estoy en sí. Pero quédate tú. Quédate tú y dime la invitó. Sabía que se me duele y me van a conocer. ¿Verdad? ¿Sí? Yo me cargaré para oír cantar a Pajaro y Pajaro triste. Es lo que más me gustará. Mamá me regañará por eso. Si me contestó lo que dijiste, ya no se hará que me bajara. ¿Seguro? Mi hermana también tiene una choneta toda tuya. Gracias. 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 Gracias.